Hoy en las actividades virtuales de la Biblioteca Pública Provincial de Málaga presentamos Cuenta cuentos y taller con Gori y Kulturama Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento, yo soy Gori y estoy aquí para contaros un cuento, un cuento chulísimo porque estamos en unas fechas especiales y hay que contar cuentos especiales La siguiente historia le ocurrió a un árbol de Navidad hace mucho, mucho tiempo en una galaxia lejana, muy lejana Eso creo que era otro cuento ¿Sabéis qué son las arañas? Me imagino que sí Son esos bichos peludos y llenos de patas que a veces dan tanto repeluz Bien, pues las arañas son criaturas muy curiosas y siempre quieren saber y enterarse de todo Por eso viven en los rincones más oscuros de nuestras casas Pero no adelantemos acontecimientos Aunque den mucho repeluz, ya veréis como todo lo que aparenta no es siempre lo que parece Esta historia se sitúa en casa de los García Donde la mamá, el papá y la nena se dispusieron a preparar la casa para poder poner y disfrutar su árbol de Navidad Limpiaron todos los rincones, hasta los más escondidos La mamá barría con tanta soltura y gracia que parecía que bailase con la escoba El papá, que era grande como una montaña se dedicaba a retirar los muebles más pesados para poder limpiar debajo de ellos Y la nena, que era un poco más pequeña con su plumero a modo de varita mágica limpiaba todo el polvo de los muebles Bueno, la cuestión es que no habían dejado un solo rinconcito sin limpiar No dejaron ningún rastro de polvo, ni de pelusa, ni de telarañas Exactamente, lo que estáis pensando ¿Qué habrá pasado con las arañitas? Las pobres se quedaron sin sus rincones y tuvieron que esconderse en otros sitios de la casa Eran los días previos a la Navidad y se dedicaron a montar el árbol con todos sus adornos ¿Les había quedado? Tanto es así, que la nena no podía aguantar la emoción y se tiró toda la semana llamando a sus amigos del cole a sus amigos del barrio, a sus abuelos y familiares todo con la intención de avisarles de la impresión que se iban a llevar al ver un árbol tan precioso con sus esferas de colores, sus guirnaldas Había quedado tan bonito que la nena tuvo que sujetar al gato durante muchos días para que éste no se subiese hasta la rama más alta y lo pudiese destrozar La verdad es que era un gato muy travieso El árbol quedó tan bonito, tan bonito, tan hermoso, tan grande, tan iluminado, tan todo que hasta unos pequeños amiguitos se asomaron por uno de los agujeros a observar el árbol Sí, eran unos pequeños ratoncitos que se quedaron embobados mirando el árbol hasta que uno de ellos le avisó de que en esa casa vivía un gato y una vez visto, salieron por papas ¿Pero qué pasaba con nuestras amigas las arañas? Las arañas también querían ver el árbol querían disfrutar de su belleza pero no podían salir a la luz tenían miedo de que tanto los ratones como los gatos las cazaran Así que se reunieron y hubieron un plan Una de ellas dijo ¿Puedo coger y echarle telarañas en los ojos a papá, a mamá y a la nena para que no los vean? Y otra le dijo ¿Cómo vas a hacer eso, sobruta? ¿Piensa algo mejor? Y esta le contestó Quizás repasar un poco Otra de ellas escuchaba muy atenta la conversación que tenían sus compañeras y tras pensarlo mucho llegó a una conclusión Queridas amigas ¿Por qué no esperamos a que llegue la noche y cuando todo el mundo esté dormido, incluido el gato salimos de nuestros escondrijos y podemos disfrutar del árbol sin molestar a nadie y sin que nadie nos vea? Todas las arañas se pusieron muy contentas por esa idea Así que así lo hicieron Cuando todo el mundo se fue a dormir las arañas salieron de todos sus rincones y caminaron en fila muy despacito, muy despacito, muy despacito y sin hacer nada de ruido Treparon por el árbol y llegaron hasta cada una de las ramas Se divirtieron mucho jugando con su reflejo en las esferas de colores Correteaban por los lazos y por las guirnaldas Cuánto se divirtieron viendo el árbol, porque era verdaderamente hermoso No dejaron ni un solo detalle, rama, hoja y objetos sin explorar Cuando ya hubieron visto todo el árbol cuando ya hubieron investigado cada rinconcito del árbol las arañas se dispusieron a reunirse para bajar todas juntas despacito y en fila india Lo que no sabía la familia García era el hermoso regalo que les habían dejado las arañas colgaditas del árbol A la mañana siguiente la nena se despertó muy temprano porque quería ser la primera que ese día viese el hermoso árbol Cuando entró al salón se quedó paralizada Pero paralizada de emoción El árbol había cambiado Tenía algo que la noche anterior no tenía Así que fue corriendo a la habitación de sus padres para despertarlos Los zarandeó muy contenta, muy sorprendida Llevó de la mano a papi y a mami hasta el salón Y también se quedaron petrificados Con los ojos abiertos como platos Por debajo de sus piernas apareció el gato que también se quedó sorprendido Y es que las arañas en su paseo de rama a rama De adorno en adorno Habían colocado un montón de hilos dorados Que hacían que el árbol si ya estaba bonito Ahora estaba rematadamente precioso La familia García al ver lo hermosísimo que se había quedado su árbol Gracias a las arañas Y es desde entonces que ponemos guirnaldas doradas en los árboles de Navidad Estas guirnaldas y estos hilos Nos recuerdan que no debemos juzgar a la gente por la apariencia Porque las arañas, aunque sean peludas Y estén llenas de patas Y a veces sean un poco espelucinantes Son parte del ciclo de la vida Y tienen su función para mantener el equilibrio en la naturaleza De este mismo modo, todos necesitamos de todos Y siempre nos podemos aportar algo bueno para vivir en armonía Como nuestras amigas las arañas Así que no olvidemos nunca disfrutar del regalo más bonito que tenemos La vida Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y ahora, como colofón final, vamos con la manualidad Para la siguiente manualidad necesitaremos Palos y ramitas Palos de helado Pegamento Tijeras Cuerda normal y cuerda dorada Y adornos pequeños Primero limpiamos los palitos y los ordenamos por grosor y tamaño Después, los cortamos con unas tijeras De modo que tengan diferentes medidas Y puedas componer con ellos un triángulo Colocamos el palo de helado en el centro Y esparcimos pegamento sobre toda la superficie Ahora, vamos poniendo los palitos Hasta formar el árbol de Navidad Antes de colocar la ramita superior No olvides añadir un cordel o hilo Para poder colgarlo Terminamos decorando con estrellas doradas Bolitas peludas de colores O cualquier cosa que se te ocurra Es momento de usar tu imaginación Se ve muy bien nuestro árbol Pero... ¿No creéis que falta algo? ¡Ah, sí! El hilo dorado de nuestras amigas las arañas Casi se me olvidaba Ahora, sí Nuestro árbol de Navidad Está terminado Fijaos qué chulo Que paséis una muy feliz Navidad Fijaos qué chulo Fijóos qué chulo Fijóos qué chulo Fijóos qué chulo